Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. En 24 horas se confirmaron 327 nuevos casos de coronavirus en Guanajuato, además de que 37 personas fallecieron, entre ellos 3 veinteañeros. Dos víctimas tenían 27 años, una era una mujer originaria de Guanajuato capital y otra de Valle de Santiago. Una joven más de 20 años perdió la vida en Celaya con la batalla contra el coronavirus. Suman así 13.330 víctimas. Con los 372 nuevos casos confirmados de coronavirus en Guanajuato, suman un total acumulados de 194.334. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La mañana de este jueves, el reportero gráfico del periódico Correo y Portal Página Central, Ian Martínez, fue detenido injustificadamente por elementos de la policía municipal cuando realizaba la cobertura periodística del seguimiento al desalojo de los habitantes de jardines de Capellanía. El compañero de los medios de comunicación tomaba fotografías para documentar el lugar cuando vio que los policías a bordo de la unidad DG-1057 comenzaron a apuntarle con sus armas de fuego. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana no ha emitido ningún comentario al respecto. Únicamente convocaron a las 3 de la tarde de este jueves a una reunión con Mario Bravo Arrona, titular del área. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A casi un mes de que fue disuelta la Corporación Municipal de Juventino Rosas en el operativo Trueno, 108 elementos de policía, tránsito y personal administrativo se encuentran en el limbo, pues legalmente no han sido dados de baja. El Gobierno Municipal de Juventino Rosas así lo respondió vía solicitud de transparencia con folio 1101-1984-0061-121 a la Dirección de Desarrollo Organizacional que depende de la Tesorería Municipal. En el documento oficial se informó que no se dio de baja a ningún elemento de seguridad derivado del operativo Trueno. Aunque se solicitó expresamente, se omitió informar sobre si se inició un procedimiento administrativo o de otra índole contra alguno de sus exagentes o exfuncionarios. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.